Soy súper contento de que tengo otra oportunidad de competir y tratar de ganar, obviamente con la ayuda de la producción, agradeciendo a la producción porque lamentablemente yo siento que el estilo de música que nos dieron la última vez no está justo. Fue un baile bastante difícil que yo no conocía para nada. Nosotros hemos hablado y como esto es por una causa justa pues tenemos que arreglar nuestros problemas porque esto lo que nos pasó no puede seguir. No tengo miedo de Liliana, me cuestionó la calidad artística de May y eso yo pienso que nada no se debe hacer porque eso es un contacto autorizado para cuestionarla, soy yo que soy el coreógrafo de ella. El problema no es aquí, el problema es los ojos. Tenemos uno más fuerte que es este jurado que no regrese Liliana, se me olvidó el nombre de ella.